Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al primer vídeo del día, feliz día a todos y hoy os traigo una, lo que habéis visto del título de la miniatura, un nuevo pequeño bug que ha llegado a Tarkov relacionado con el gimnasio y que creo que a muchos os puede perjudicar, así que os voy a explicar también cómo se puede solucionar, o al menos cómo lo he solucionado yo. Chicos, este bug lo han sacado sobre todo mucha gente de la comunidad del Bunker que tenéis en la descripción junto a la plataforma morada mía y mi Twitter personal, ¿vale? Entonces, es un bug relacionado con el gimnasio, si habéis llegado a crear el gimnasio sabréis que podéis tener unas dos tiradas al día, ¿vale? Para poder hacer pesas y subir fuerza y resistencia. La primera tirada sube un punto y pico y la segunda pues la mitad, más o menos, ¿vale? ¿Qué está sucediendo? Pues que en algunas situaciones, incluido tener comida y bebida al máximo, os podéis encontrar que os suba cero puntos de fuerza y de resistencia, ¿vale? No es un bug visual, realmente no sube nada, ¿vale? Lo he comprobado y esto me ha pasado tres o cuatro veces. Entonces, lo que os voy a explicar, primero os voy a enseñar cómo sucede para que veáis cómo pasa, que ya veréis que es lamentable estar haciendo las pesas y que te ponga cero. Esta es la primera tirada, la vamos a ver y como veis, veréis que la primera tirada, como veis, cero puntos de Strange, cero puntos de Endurance, ¿vale? Que es fuerza y resistencia, aunque le dé, da igual, ¿vale? No sube, ¿vale? Entonces, esto es durante la primera tirada y muchos diréis, bueno, Derex, a lo mejor es un pequeño bug que has tenido tú, o a lo mejor, no sé, yo incluso llegué a plantearme si era una nueva mecánica del juego que de vez en cuando, depende de qué circunstancias o estadísticas, te diera cero puntos, pero, como me ha sucedido ya tres o cuatro veces, he llegado a la conclusión de que no hay mecánica ninguna y que es un pequeño bug. Entonces, esto es la primera tirada. Yo, en ese momento, no me acordaba cuánta fuerza y resistencia tenía, así que lo comprobé para la segunda y automáticamente, lo vais a ver aquí, le di a la segunda tirada, que empieza aquí, si no me equivoco, mirad, y la segunda tirada le pasa exactamente lo mismo, fuerza al cero, endurance al cero, ¿vale? Entonces, es un bug que puede fastidiar mucho, porque ya os digo que necesitáis un día entero para poder hacer gimnasio, y es una cosa que, para mi gusto, es de las más rotas del juego. Poder hacer el gimnasio hace que multipliques por 10 la velocidad de subida de la fuerza y la resistencia. Esto yo ya lo he hecho, ya he hecho un reporte, ¿vale? Que lo he hecho a través del launcher, pero ahora os voy a explicar cómo arreglarlo. Mirad, si cerráis el juego y vais a abrir, ¿vale? La segunda tirada, al menos a mí, me sigue dando cero, ¿vale? La única manera que he encontrado yo de arreglarlo, al menos hasta que ellos lo parcheen, ha sido cerrar el juego, cerrar el launcher y volver a entrar al juego y al launcher directamente, ¿vale? Es decir, como cerrar los procesos y volver a entrar. No sé si es un bug del servidor, no sé si es un bug de mi cliente, no sé si es un bug mío, lo que sí que os puedo decir es que hay bastante gente a mi alrededor que le ha sucedido. Yo lo puse en Twitter y lo puse en el Discord, y mucha gente me dijo, ostras, me ha pasado lo mismo esta mañana, tal, no sé qué. Entonces, parece ser un bug bastante normal y que estaba afectando a bastante gente. Os lo comunico más que nada, por si os está pasando, os pasa muy asiduamente, que se veis cómo arreglarlo, al menos la segunda tirada. E incluso, os recomendaría que si veis que os está sucediendo, porque hay gente que de momento no le ha pasado, pero si veis que os está sucediendo bastante, que antes de ir al gimnasio, cojáis y cerréis todos los procesos, ¿vale? Finalicéis tareas y volvéis a abrir. Parece ser que así se arregla, ¿vale? Entonces, bueno, ahora yo, después de este vídeo, me gustaría que me dijeréis un poquito, si os ha sucedido, si os ha pasado y cómo lo habéis arreglado, ¿vale? Ya os digo, no es una mecánica, parece ser un bug, no sucede mucho, ¿vale? A mí me ha pasado en todo este wipe, que llamamos un mes y algo, tres veces o cuatro, pero cuando sucede, fastidia bastante y quiero que lo entendáis, que sepáis cómo funciona y que lo podáis arreglar. Así que chicos, muchas gracias por verme, nos vemos esta tarde con un vídeo muy guapo de Greyzone Warfare, nos vemos mañana y cada día, y chao, chao.